¿Cómo estás, Clavero? ¿Cómo estás? Pues muy bien, banda. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué tiene de curioso el 2024? Pues que es un año bisiesto. Ah, bisiesto quiere decir que tiene 366 días, que se le añade uno, que es el 29 de febrero. Porque 365 es lo que tarda en dar la vuelta al sol, y eso se le conoce como un año trópico. Por lo tanto, este es un año atrópico. ¿Por qué tienen que llevar? ¿Le damos ahora? El que le dé la ciencia. Yo no voy a estar aquí toda la vida para vosotros. Yo voy a hacer esto para cultivaros todo lo que pueda. O sea, yo voy a sacar la sección atropicones. De hecho, mi colega Camilo cumple los años un 29 de febrero. Claro, lo llamamos Camilo bisiesto. Bueno, el caso queda... Un año trópico, un año normal, tiene 365 días. Pero tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Por lo tanto, cada 4 años se le añade un día para recuperar esas 6 horas perdidas, cronológica y astronómicamente. Que yo lo pienso y cronógicamente no habré perdido yo 6 horas cada sábado de mi adolescencia en el bar. Y más. Hasta que me eché novia y ya fue ella la que perdió un tiempo astronómico. Y luego que le queda la pobre. Bueno, el año bisiesto, cuidado que parece moderno, se inventó dos años, o sea, en el año 45 antes de Cristo. Ah, pues... Sí, dos años después de que naciera Jordi Hurtado, que... O sea, Jordi Hurtado tiene más años que el 29 de febrero. Esto es una frase que no se ha dicho nunca. Y tienen mucha relación, porque el 2024 es un año bisiesto. Y Jordi Hurtado presenta Saber y Ganar. Sí, sí. Que es un programa que si lo estás viendo siempre aparece alguien que te dice, pero bisiesto. Claro, porque con lo tonto que soy yo... Con lo tonto que soy yo eso es algo atrópico, ¿verdad? Totalmente. ¿Quién inventó lo del bisiestismo este? Pues Julio César. ¿Quién inventó el calendario juliano? Mira. ¿Qué sabéis cómo era el calendario juliano? Pues un calendario que las hojas venían así en tiras muy firas cortadas a la larga. Claro, porque era una influencia egipcia. Era una influencia piramidal. Y claro, entonces ese calendario funcionó hasta que llegó el Papa Gregorio XIII. Sí. Y dijo, basta ya, hay que inventar otro calendario. Ya. Y tuvo mucho mérito que dijera eso. Porque lo normal habría sido decir, agárrame la que me crece. Y así se... Te llaman Gregorio XIII de toda la vida. Y tú estás aguantándote la broma. Bueno, el caso es que este hizo el calendario gregoriano, que es el que usamos a día de hoy. Que sabéis cómo es ese calendario, ¿no? Pues que pasas las páginas y suena... Ya estamos en febrero. Y entonces con este calendario decidieron poner el 29 de febrero como día más. ¿Por qué? Pues fue culpa de los romanos que tenían la frase de bisestus dies antes calendas Marti, que quiere decir, pero ¿cómo lo pones en febrero con el frío? ¿Qué haces? No, ¿qué tal es? Coño, vas a añadir un día al año, añádelo en julio. Que está caliente y lo sabes. Olinda, 29 de febrero. Yo creo que en el tiempo de los romanos había cambio climático y tenía que hacer bueno en febrero. Claro. Claro, hombre, si se asentaron en Soria, en Segovia, en Salamanca y venían en sandalias, tenía que hacer bueno. Por nariz. No me digas que hacía como ahora. Hombre, tenía que hacer un calor que le asomaba la jabalina por debajo de la falda al romano porque como se le rizaba el pelo de la cresta esa del casco que llevaba. ¿Cómo va a hacer como hoy? Si hacía como hoy, fue una broma de Julio César, que claro, a Julio César sabéis que le gustaba mucho la cerveza y dijo añado más un día más en invierno. ¿Por qué? Porque a él le gustan bien fríos los tercios. ¡Ay, ay, 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 ay!